Hola gente, estamos aquí en un nuevo live de League of Lanes, ya se está grabando... Ah, sí. Y en este caso de encontraros un arranque de una partidita con Lissandra en la top lane. Y bueno, voy a tener una Lissandra un poco distinta, por eso he sido frasco las pociones estas raras y... Puedo ir a maná, llevo 5% de CDR en maestrías, AP por nivel, resistencia mágica por nivel porque tiene algo que me preocupa bastante. Además de, bueno, y una MUA, no hablamos de Saben, que me da miedo, pero... Pero no llevo nada de armadura, si no me equivoco. No, no llevo nada de armadura. Y bueno, estoy contra un Genarín, así que vamos a ver, porque... Nunca he jugado contra NAR con Lissandra, si te digo la verdad, nunca he jugado contra NAR con Lissandra. Y me da miedo, me da miedo... Pues sí, sí me da miedo, tengo que reconocerlo que me da miedo. Con Lissandra, Nelly, no podemos hacer mucho, sinceramente, intentar por quedar con alguna Q. Vamos a intentar aprovechar al máximo la pasiva, que ya sabéis cómo va, que cada X tiempo... Ahí le damos. Tenemos... No, perdido, mío. Tenemos un hechizo gratis. Así que eso nos va a venir muy bien a la hora de farmear y de tal, por quedar y tal. Vamos a pillar ahora la W, porque no creo que a MUA me vaya a banquear a nivel 2. Lo dudo muchísimo. Y con tranquilidad. Si acercan, no me van a meter un base aquí, ni si no, pues nada. Ay, mierda, ahí por helipo ya he perdido. Y ahora este... Ahí, vale. Y vamos a ver, la juguela tiene una MUA, ya lo he dicho. En mí, tenemos... Bueno, que me preocupa un poquitín. Tenemos un Lick contra un Echo y vamos a ver qué tal va. Si le va bien, ahí va perfecto, pero no sé. No es el pick que cogería yo contra Echo. No es el mejor pick, sinceramente. Vamos, desde mi punto de vista. Vale, me he puesto nervioso, gente. Ahí. Vamos a pillar aquí... Esto... Joder, me estoy bokeando muchísimo con los minions. A ver. No habéis visto nada, gente. Esa web es vieja un minion. Guay. Ahora sí, vamos a poner un guarda aquí. Y luego es que con Lissandra podemos pusear bastante, porque podemos estar pokeando. Puede farmear bien, pero... Pero yo creo que pusearle le puede joder bastante. Y además con Lissandra se pusea muy bien. Ahí estamos. Y ya veis que... Hombre, si empezamos a spamear como un cabrón, pues sí. Al final notaremos la falta de maná, pero... Vale, mira, buena. Eso por bocas, por hablar. ¡Hala! Y ese torretazo así de Grady en todo el pecho. Toda la Q, gente. Vamos a tunearle. Vamos, cuidado. Cuidado. Aquí tiene mucho mío, eh. Lleva in need de este tío. Me acabo de cortar. Así que cuidado con él. Vale. Me acabo de cortar de que lleva in need de este tío. Voy. Voy. Voy, 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 voy. Dale, 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 dale. No tiene flash, eh. Lo he adaptado aquí. Está muerto, amigo. Joder, pero déjame que... Ahora me he dejado la asistencia, compañero. Bueno, igual. Si la asistencia no era por ir a mi kill ni mierda. Es que ese tío estaba muerto y se me pillaba ahí en la asistencia, pues me venía bastante bien. Y este está jugando con in need. Que se me ha olvidado deciroslo. Así que vamos a tener cuidado. Por eso, como es un narth, que no tiene gasto de maná. Y yo sí. Me he pillado las pociones mixtas. Si vienes aquí y lo matamos, ahora te perdono. He perdido experiencia. Es que eso ha sido en verdad una puta porque he perdido experiencia. Y... ¡Vamos! ¡Joder, loco! Madre mía, el focus que le ha caído. El focus que le ha caído a este hombre. ¿Sabes que se le va a llevar a Lissandra con el último hit? Vale, guay. Vamos a base. Tengo ya para el catalizador, así que perfecto. Y abajo, ¿sabes? Bueno, a doble, a triple grave. No sé qué ha hecho, pero guay. Súper worth it. Ahora a las edades pillamos el catalizador, un par de potis y vamos tirando. Ya veis que habíamos podido joder a la tante a la hora de spamear y tal. Ahora les haré un tip aquí en la base que se nota mucho. Que está muy bien. Ahora lo iré. Ahora lo iré, ahora lo iré. Yo tengo TP. Porque no ha hecho falta tirarlo aquí, sinceramente. Ahora le recupro un poco el nivel y esta guay, como no la voy a perder. No voy a dejar ni que llegue a la torre. Como viene el minion, sí, eso me lo tanqueo. Aunque lo he tenido que lo doble y ya está. Uy, duele, ¿eh? Vale. Sale aquí. Aquí. Aquí vamos. Vale, este sí. Cuidado que no sabemos dónde está el genarín. Ahí está. Uy, qué buena. O sea que se me ha intentado tirar o algo. Nada. Nada, genarín. Vamos a pushar esto un poco. No me interesa que esto esté tan pushado. Ahí le he montado. Pica, ¿eh? Hace daño. Y recordad que este tío tiene nítes. Si no, me metería a pegarle un poquitín más. Vale, buena. Joder, la paliza que les está cayendo abajo. Madre mía. Y un grave fedeado en mucha tela, ¿eh? Está muy abajo, así que puedo espamear, ¿eh? Si quiero. Vale, ya está. Uy, cómo te pilles. Cómo te pillen un stun aquí con todos los minions, tú te enteras. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado ahora. Vamos a darle aquí. Tío, hay nítes. Yo tengo mi ulti. Lo puedo baitear si quiere meter bajo torre. Vale. Guay. Se ha pensado que me iba a tirar, seguro. Si me iba a tirar, es que si me iba a tirar me muero. Pues lo acabamos de humillar, gente. Es cosa mía. Creo que sí, ¿no? Vale. Esto no es una pregunta. Un guarcito de la gente. C9, madre mía. Pero qué está pasando aquí, por favor. Pero qué está pasando. What's going on, man. Vamos a pusear aquí a full. Que quiero cantar hasta hoy al TP. Vale. Vamos a darle a esto, a esto, a esto. Vamos ya para la otra parte de la bala helada y dentro de nada la pillaremos entera. Y me voy a quedar en línea. Sinceramente. Porque tengo aquí estas pociones, me las tiro. Y como tengo el TP, si me veo muy mal, que no puedo aguantar. Y además, como con el catalizador, vamos... Vamos... Vale. Calentito. Como con el catalizador, vamos... Vamos... Cuando subimos de nivel, cogemos. Joder. Cogemos ahora el W. Si queréis daño W. Si queréis... Más CD de la E y tal. Pues a la E. Más o menos CD. Os cuento que si me voy aquí a la nube y se me voy a espiar... Voy a esperar y me pillo esto. El catalizador, por lo que no lo sepa, cada vez que subimos de nivel te da vida y manada. Te da exactamente... 150 puntos de vida y 100 de manada durante 8 segundos. O sea, está bastante bien. Eso que había ido ayer a militar. No pasa nada. Está todo bien. Vamos a esperar y me pillo esto. Vale, vamos. Aquí. Y estamos... Estamos reventando todas las líneas, macho. Si vamos un poco al late, pues se nos podría complicar por ese bot y por qué el lead te caería. Pero vamos, que... Espero que no... Espero que eso nos pase porque vamos 0-10. O sea, yo voy 3-0, 3-0, 2-0, 1-0, 1-0, 1-0. Va a estar fedeado el support, gente. Cuando va a fedeado el support... Malo para su equipo. Y es que las dos que le he liado a Ayanar lo ha dejado fuorísima. El gang... El gang... Con el gang todavía le está bastante dentro. Porque había nada ahí que a poco me mata. Porque lo jugué a yo más al principio. Pero es que luego la humillad que le ha caído... Ha sido bastante interesante. Y ahora si le doy le hago bastante más daño, eh. Ya veré. Vamos a farmear esto. Ya puedo farmear bastante más porque... He pillado bastante mana. Porque yo lo tenía con el catalizador. Pero se me nota ahora. Cuidado. Con la pasiva. No creo que ahora vaya a ser tan ofensivo como antes. Viendo la que le ha caído. Madre mía, amigo. O sea... Es que tú no aprendes. Es que tú no aprendes directamente. Como si alguien te tira un flash ahí. Un ulti lo reviento. ¿Que no o qué? No lo hagas por culo. Este ahí. Mira, mira lo que nos curamos. Entre la poti y esta ahí. Que es un hotel nivel. Gracias, 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 gente. Da gusto que te felicidades así. Por escribir como gilipollas. Me va a pillar. Me va a pillar. Me va a pillar. Estoy muerto. Por escribir bajo 2R como gilipollas. Pero este está muerto. Nada, está muertísimo. No, no tiré la esa. Vale, está muerto ya. Tira, tira la R. La R. La R. Vamos. Vale. Sin nada, está fuorísima. Vamos a meter bastante a B. Porque hay que huir bien. Me va a pillar esto. Me voy a pillar botas. Pero es que las botas son de noobs, gente. A ver, super. Lupa ya. Es que no hace falta que vayamos a ningún lado. Es que van todas las líneas demasiado bien. Cuidado con los minietes. Si me clique ahí. Se le pone la cosa acá nunca. No tengo ningún ward. No, no hace falta. ¡Hala! Madre mía, la vendida. Vamos haciendo algo en la jungla con Lissandra. Con farme bastante bien. Tiene bastante daño en área. Haceros cosillas de la jungla. Cuando podáis. O sea, si estáis en mid. Os venís aquí a los lobos. O a los picuchillos. Y venís y le dais ahí a esto. Y veis que limpia bastante bien. Porque tiene buena daño en área. Yo que soy, vamos a la bala de las edades. Porque vamos bastante hinchadetes. Y Lissandra, pues ya he visto que la línea consiste en pokear y se tira el tío. La E la puedo utilizar. La E, mucha gente piensa que no hace daño y que eso te escape. O sea, que piensa que hace una mierda daño. Pero la E mete bastante. Una vez que lo matas, yo lo hacía la E. Voy a dejar de eso. A ver. Y la E es que, mira, la Q hace unos 200 y pico y casi 300 y esto hace 100 y pico. O sea que está bastante bien. Sí, sí, la verdad es que esto ha sido fácil de cojones esto. Ahí. Vamos a la playdota. Cabrón. El 12 se pone que para más pros. Se supone. No, no sé. Nunca lo he jugado. Por lo que he oído. Y la E la podéis tirar ahí. Eso, están muertos. Si hay ahí se había jugado con blue. ¿Qué puede ser? Ah, voy a ir para acá. Vamos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Cuidado que me van a venir a hacer focus. Cuidado que me quieren por atrás. Si me vas a empotrar tú. Me vas a empotrar tú, amigo. A mí. A toda a mí. No corras más. ¡Oh! Tengo una manía muy mala, gente. Con Lissandra. Muy, muy mala. Y es que... Cuando me tiro el ulti... Siempre suelo me clickear y hazlo a un enemigo. Y tengo que hacerlo con el alt. Tengo que hacerlo con el alt de rey porque es que si no... Eso... Va a ser un problema muy grande a la hora de jugar con... Con Lissandra. ¡Vaya! ¿Qué hostia le ha metido? Madre mía. ¿Qué hostia le ha metido? El buen Grave se lo marca. El CS que ha hecho. No me da cuenta. Una vía de blues. Pero algo te importe. Ah, no creo que lo existe. Pues sí. Vale A ver Vamos a ver esto Y... Nada, pasa nada Vamos Está metido un buen parizo en mi Vale A ver ¿Dónde vamos ahora? A ver si está por aquí Vayne o algo Cuidado con el Equin Cuidado con el Equin Tengo Flash, agente Voy a tirarlo ahí porque me revienta Estoy de nivel, me estoy curando Con el Catalizador, bastante Y estoy haciendo bastante daño Al Echo Vale He tirado la Kumite Pensaba que se moría ya con eso Y la R como poco a poco tiene menos CD Y ahora me lo puedo coger así Y hacer Paka Y mirad Fijad lo que nos curamos Bastante Y lo tenemos en un minuto y poco Así que Guay Vale, mi amigato Cómo llora agónicamente Porque quiere salir a no sé dónde Está el azul El rojo Hostia Cuidado, está aquí la tía esa Cuidado, gente Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Está el Equin Madre mía Qué full miación la cae Es que esta gente No hace más que morir Tengo que no me voy atrás Porque ya ves como estoy viviendo Gente Dale, dale, dale Me ha petado la pasiva Echo Me la he jugado Me la he jugado ahí, gente Pero A full Y bien es cierto que ahí Si me hubiese guardado la R Habría sido mejor Porque podría haber tirado una R ahí Y haberlo paeteado de una manera acojonante Pero bueno Esto está ganado Y la verdad es que ya Estamos jugando Totalmente grido O sea Vamos a meter ahí La lamparita Joder Para doble se acaba de llevar de gratis Me vale que el top va a caer Que si no entra en la partida Tiradlo Es que el NAR está fuerísima Qué diga Se está haciendo full daño, gente Cuidado Que estáis jodidos, amigos No, en verdad Me metí bastante vaina, eh Si el Juanet tiene mucha vida Con el porcentaje Con el daño porcentaje de vida Lo puedo hacer bastante pupa A ver Voy a pushar aquí Si están esos ahí A ver La doble escala más de daño O la E La doble escala por nivel Y la otra escala más por AP Estar ahí Amiga, si te he activado algo Por lo menos Coño Yo no he llegado a una de las últimas peleas Y como veis Seguramente alguno habréis dado que ya cuenta Esta alisandra se ha jugado muy en plan tanky En plan Muy en plan support Por así decirlo Madre mía Un poco que la caí Qué te amo Tengo que hacer Para aburrir Muy en plan support Mucho apoyando Tienes que sacrificarte Para poder meter un 0 Un stun lo hace O sea Como esté bien Antes que me gila Una alisandra Distinta Ahora voy a hacer Me la voy a mezclar un poco Con la de mid Porque me va a hacer un rabadón Y voy a meter bastante A la novia Pero si no Empezar a meter el relay Y tal ¿Sabes? Distinto Ya no a la hora De Ya no a la hora Tanto De De los ítems Sino a la hora De cómo se juega Vale Y voy Rect Uy Se lo vi Se que me ha salido En Nashos todavía Que amo Nashos Porque me ha salido En Nashos Vámonos Aquí me estoy calentando Yo además Muy alto Muy alto Pipillo Loro para el rabado Después vamos a hacer Un zoniacente Y un relay Que con Lissandra Me encanta Porque como la Q Esto cuando pillemos Algo Algo de CDR Que no tenemos todavía nada Por eso en mi Normalmente suelo usar el morello Muchas veces Cuando pillemos algo de CDR La cual la tenemos Cada segundo Prácticamente O cada uno con algo Y La verdad es que Hacerse un relay Que poca gente Verdad Es un ítem que Gusta bastante Pero no No es un Poca gente Se lo suele hacer así ¿Sabes? Como algo normal Y está muy bien Porque para mear la Q Y es un permaislow Pero que no sabéis El por culo que da esa gente Os lo digo yo Aquí De corazón Vamos a ir para allá Yo tengo TP Porque si hace falta Tira un TP allá Tira TP ahí No voy a tirarlo Que no me han pinqueado Nada de que sí Ni nada Así que no voy a tirarlo Coño Dejad de pinquear A ver Como va Dejad Pua Palizón que le mete Voy a pulsar yo aquí Está bajando todo Es que le he ayudado Bastante a formear Cuidado con este Está aquí Enredado entre mí Y esto mío Hace muchísimos años Eso mío Hace muchísimos años Por eso no dudan Tirarle la útil Porque es que hacen Un cojón de daño Cuidado Con esta tía Tengo el flash A ver si puedo hacer una cosa Que viene bastante bien Con esta tía A ver Te muero Que buena Que buena Tenía útil Con eso no se me la ha tirado No se pone que sí la tengo Vamos Mierda Mierda No puedo hacer nada Es que me voy a ir a lo que estoy Loco Tengo todo en CD Por lo menos por aquí Porque ahora tengo los minions Es que esto mío Hace un daño Que O sea Hace mucha daño De los que os imagináis Con lo cual Me da mucha confianza La lucha no me ayuda Más adiós a hablar Ahora en Zhonya's A ver Esto por aquí Y con la cinta no puedo llevar CDR en runas Lo que pasa es que En las runas que llevo la pena No llevo CDR La verdad es que No suelo jugar mucho esa vez Pero mira por ejemplo A ver A ver algún item Que se me ocurra Que lo puedo venir bien Aquí vemos el Morello Un tablado antiguo El Cádiz Pero el Morello Es el mejor item Sinceramente Pero es que si vais muy fedeado Antes que CDR O sea Puedes meter a dos Qs De 200 cada una O una Qs de 400 Y meter un bustazo Que lo flipéis Sabéis gente Entonces Pues Uy el KS Pues entonces También depende De como vayáis A veces que vais a poder hacer ese Y otras veces que no Porque no acabamos Y hemos matado a tres Deben irme a capuchearse Me he matado a tres Mira la punta de esto Esto lo podemos Puchear esto lo que queramos Madre mía el daño Es que van 18-44 Es que Delita lo que han fedeado Madre mía Aerolínea Aerolínea 3 Madre mía Se lo ha marcado No sé cómo aguantan tampoco Es que no sé Qué se están haciendo Ni el Wii ni nada La verdad es que Aún Au Venga amiga Venga amiga Venga amiga Pa' tu casa La ulti de Elisandra Es cara Está muy fuerte Increíblemente fuerte Esto de poder curarse Que es un baileo acojonante Antes de la ulti Si vamos De Elisandra O sea Tanto En ti mismo Más que en ti Porque claro Tú pa' qué quieres Pa' qué quieres En línea Tanto tirar Terratismo Si no te puedes curar ¿Sabes? Con lo cual Antes lo hacía Si te tiras un tío encima Le tiras la ulti Y lo dejabas ahí clavado Pero es que ahora Imagínate Te toca contra un C Antes Te toca contra un C Le tiras la ulti Bajo Toro Cuando te tiras la marca Pero no te tiras la sombra Te tiras la sombra Y te mata Pero es que ahora te curas Madre a mitad de la vida Y aunque te tiras la sombra Da igual Puedes tirarte un flash Una W Y baitearlo O sea que puedes hacer mil cosas Parece que no Pero se nota Se nota bastante Se nota Se nota Y bastante Ahora voy a ir a base Vamos a pillar esto El tonio Vamos a vender esto No me va a dar tiempo Para cargarme la build Me gustaría Pero En fin ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuánto me queda? 550 Y ahora lo hacemos así Y pa Recorremos Esto entero Vaya alto Vamos a acabar ya Si puedo tirar un C por algún lado Pero es que Me gustaría cargarme la build Para enseñarla Más que nada Para enseñarla Me gusta Vamos a pillarme el tonio Puedo llegar a los 600 Tapeo así fácil Voy a ir a base Pillo esto Y me tiro TP Ahora mismo llevo 500 y pico Y me quedan dos items Joder si llevo a los 700 Y a los 800 Me pillo un Relay Y yo que se Cualquier otro Relay Y un Morello ¿Qué Morello? Y pillo 700 y pico A ver Relay con Relay son 100 Pero contando el Rabadon Serán los 700 Y el Morello Morello Son 80 Si hayan que ha hecho 800 Con el Isidro 800 y 900 2P Sería tan interesante Hacemos esto Bueno un guardecito aquí Por si queremos ir a Nashor Mira Mira me acabando de guardear Mira Tu paciencia Quedate ahí Oye ¿Dónde me va a quitar esto? Estoy rotísimo Que la era pasan Pero yo no ¿Qué he hecho si los tiene? ¡Hostias! ¡Madreo! Eso me ha marcado El Panic me han dicho Sí hombre Toma hostia Madre mía Buena ulti compañero Me ha tirado un ulti eco Cabrón Cuidao 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 Que me ha dado el mocos aquí Sonia No Ulti Madre mía El CC que tienen Madre mía El CC Estado La R La Q Me ha tirado esto O sea Está en CC O sea Todo el rato No me he tirado No me he podido tirar Ni la R Ni la R Ni el Zodiac Gente Ya bro Ya vamos a ganar Toma cuadra ¿Y la penta qué loco? ¿Quién la mataba? Bueno sí Pero CG Bueno gente Ahora nos meteríamos Un Relay Y un Morello O un Morello y un Relay Sería lo mejor Pillaremos casi 1000 de AP Y con el 6 Solamente los pillaríamos Sinceramente Es que somos Nivel 15 Es que todavía no es que por escalar los 30 AP O sea Llegamos a los 1000 Así Así que bueno gente Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Venga Acabáis ya Hostia que despedido Ahora sí Hasta la próxima Adiós